Tenemos así la galería de artistas aquí a través de lo que es este Buen Día América Tucumán. Señoras y señores, con la presencia, lo recibimos con fuertes aplausos, nada más y nada menos que Roberto Barrio Nuevo, el mariachi. ¿Cómo estás, querido amigo? ¡Échale, échale, échale! Gracias por la invitación. Por favor. Y bueno, cuando comenzó el programa, el primer día, yo digo, esto no va a ser un programa de noticia. Claro. Digo, porque veía a estas dos chicas, digo, a lo mejor es una juguetería por las muñecas. Ah, muy bien, qué bien los piropos, excelente. Bueno, y dentro de ese contexto, Roberto tiene una agenda que me comentó recién fuera de cámara. Impresionante lo que está viendo, ¿no? Sí, gracias a Dios. Después que se levantó la pandemia, esto fue como un... Se expandió mucho. Sí, además la gente estaba ávida de fiesta, de... Nosotros los latinos somos fiestas. Claro, totalmente. No nos saqué la comida y la fiesta. Y bueno, los demás, bueno, lo hacemos, renegamos una casa. Es verdad. Sí, sí. Y bueno, gracias a Dios con mucho trabajo. Yo he sido premiado ayer por... ¿Ah, sí? Sí, ayer me han mandado de cultura un premio a mi trayectoria. Qué bien. Merecido premio, ¿eh? Gracias, había estado nominado, luego me han premiado. Bueno, y esta noche voy a estar justamente en Beckett, por eso... Ah, muy bien. Son dos horas de show, en la cual va la primera parte de todos los que es mexicano y bolero y y baladas. Claro. Y la segunda parte, que acá voy a hacer una de las tantas canciones que voy a hacer. Un adelanto que vamos a hacer, porque se va a vivir así en Beckett. ¿Te parece? Si vamos iniciando eso y me seguís contando en un ratito más de lo que tenés preparado en tu agenda de actividad. Bailable para todos. Roberto Barrinuevo, así con nosotros, canta y nos divierte en esta mañana. Vamos. Ahí está. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y nos llores Porque cantando se alegra al cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y nos llores Porque cantando se alegra al cielito lindo los corazones Una flecha en el aire, cielito lindo, tiro cupido Las tiro jugando, cielito lindo, y a mí me rígido Una flecha en el aire, cielito lindo, tiro cupido Las tiro jugando, cielito lindo, y a mí me rígido Ay, 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 canta y nos llores Porque cantando se alegra al cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y nos llores Porque cantando se alegra al cielito lindo los corazones De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Y ahora que estamos solos, cielito lindo, no hay más que un paso De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Y ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 canta y nos llores Porque cantando se alegra al cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y nos llores Porque cantando se alegra al cielito lindo los corazones ¡Ey! ¡Eso! Muy bien, con nosotros acá en esta mañana maravillosa Vamos a acuinar un poquitito para el otro set así Conociendo un poco lo que es la jornada de un viernes movidito Como decíamos al comienzo de lo que es esta parte, este bloque musical Y nada más y nada menos que la visita de Roberto Barrio Nuevo Nuestro mariachi acá que nos trajo también su sombrero Que es de gala este sombrero que tenés ahora, ¿no? Vamos a lucir un poquitito lo que es esta prenda importante y mirá Te lo podés poner, ¿no? Yo, bueno, no sé si quedaré bien con mi... Ahí está, ¿ves? Más o menos como para que tengas... Mariachi raro, pero bueno Pero mirá que lindo, ¿sí? Lo que es esta realmente original, como decimos siempre, de México traído Inclusivamente con toda tu indumentaria, ¿no? Sí, sí, sí Con la característica de esa Todo original de México Este es uno de los trajes que tiene Roberto Son siete Son siete, claro, imagínate vos Esto lo denominan traje de gala, ¿no? Lo que tiene este sentido Este traje es de charro De charro El de mariachi y el otro que yo tengo con botones Claro, es exacto ¿Puedo tomar un poquito de agua? Sí, sí, toma, mientras tanto Bueno, le vamos comentando en este caso A ver, recibe los acitos de agua, ¿sí? Y le decía que dentro... Ella era traidora Ah, bueno, dentro de lo que hace este ámbito musical Que les vamos a contar en el día de hoy Las presentaciones que tiene Roberto Barrio Nuevo Que realmente van a hacer ¿Esta noche vas a estar, entonces? En Bequet En Bequet, ¿a partir de qué hora? A partir de las 22 horas Ya hay, gracias a Dios, ya hay reserva Ya me informaron ayer Y ya vos Casi lleno Casi lleno Gracias, sí, yo estaba Bueno, pensando en eso Más cómo está la situación Claro Un día viernes Pero bueno, gracias a Dios Ya está casi La gente sale a divertirse un poco, ¿no? Sí, sí, sí Gracias a Dios la gente me sigue Así que bueno Y bueno, los shows privados Que tengo justamente mañana Hoy es viernes Hoy es viernes, mañana sábado Y ya tengo también el día miércoles El miércoles tengo un show también, cumpleaños O sea, lo mío está más por los privados Claro Yo trabajo en dos partes Que es restaurante, que es Bequet Sí, sí Y después en el casino del parque Claro, también estás haciendo presentaciones Pero todo lo demás es todo privado Qué bueno, ¿no? Qué bueno saber que nuestro Roberto Barrio Nuevo Con orgullo decimos nuestro Porque es una personalidad que le queremos Hace muchísimos años que nos conocemos Y da este tipo de situaciones y hechos, ¿eh? Roberto, toda la suerte del mundo para vos Decime Disculpa, muchas gracias Sí Quiero enviar un saludo Para gente de Aguilares que me está viendo Ah, también, sí Para Virginia Para gente de Villalberto Yo soy de ahí Claro De Concepción Muy bien, también nos miran allí De Lules Ajá A mi productor J.D.S. Producciones Que me está viendo Y ya tenemos que hablar Porque tiene dos shows para mí Qué gran Impresionante la cartelera, ¿eh? Sí, no, no, gracias a Dios Y él me maneja todo lo que es el sur Las partes de los shows J.D. Producciones de Lules Y bueno, saludos Bueno Gracias, Roberto La verdad por tu presencia El día de hoy No, gracias a vos Y no va a ser la primera vez Que viene acá a nuestro programa Siempre se van a repetir En ocasiones de tener su presentación Y sobre todo Contar con la presencia De un gran artista ¿Y qué les parece? Cerrando lo que es este bloque musical Que tiene Buen Día América Tucumán Señoras y señores Roberto Baranuevo Con este ritmo Así de esta manera Lo despedimos En este momento musical Que tenemos en la mañana Vamos, señor director Música Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen ¿Cómo voy a olvidarte? Si te llevo dentro de mi alma Y dentro de mi cuerpo A ti el Nazareno A ti el Nazareno, Carmen A ti el Nazareno Carmen Aún tengo tu recuerdo Un pañalito blanco Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen El rizo de tus cabellos ¡Hey! Carmen Mi negra consentida Eres dueño de mi vida Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno 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 esta noche ve que 22 horas para para roberto barrio nuevo hay muchas gracias roberto no gracias a ustedes gracias esta noche en beckes 22 horas seguramente vamos